Nuestro tiempo estimado de vuelo será de 50 minutos y estaremos volando a una altitud de 36.000 pies. En preparación para el despegue, dice que su cinturón es de aislado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Oh yeah right, I thought he was going to take another lap. Give me a wave bro. Give me a fucking wave. Asshole. No waves, no waves. See that guy walking? Yeah. Here we are driving through a bit of a tropical rainstorm. Oh! On the way to Puerto Escondido. It's coming down pretty good. My man E Nuge at the wheel. Silent but deadly killer. This is a big puddle. Lightning. It's all going down boys and girls. If you can't see anything on the camera, don't be afraid. That's because we can't see anything either. Here comes a big truck. Careful. Oh shit dude. Oh shit dude. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!